Por eso, me conozco. James. 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 James arriba de todos, es el mejor de la Copa. A mí me encanta Richard Rima, me parece que está jugando una Copa sensacional, sensacional lo de ese muchacho. Y tercero, Córdoba. ¿Tres partidos jugó? Llevaba ocho partidos con Colombia, cuatro goles. No, pero en la Copa. No, el entro en el partido contra Paraguay, pero titular desde el de Costa Rica. Por eso, para mí, Córdoba. Tercero, ¿no? Tercero Córdoba. Pablo, lo suyo. Numeral, saqué largo win, el top tres de Colombia en la Copa América hasta el día de hoy. ¿Para qué opinen con nosotros? Si James es el mejor jugador de la Copa, naturalmente es el mejor jugador de Colombia. De eso no hay duda. Pero tengo cuatro para esos dos puestos. Pero escoja uno. A ver, tengo, tengo... No te vistas de Eche y López. Tengo a Ríos, a Davinson, a Córdoba y a Muñoz. Me voy a quedar con... A Muñoz me olvidé, claro. Me voy a quedar con... Me olvidé, Muñoz. Yo la tengo clara. Con Daniel Muñoz. Sí. Y con Richard Ríos. Richard Ríos, perfecto. Entonces, James, Muñoz y Ríos. Lo suyo, Jota. Para mí James está fuera de concurso. Y como lo declaro fuera de concurso, tengo espacio para otros tres. ¡Jodas! ¡Vale! Pero ¿por qué no? Sí, la gran Mariano Olsen. James fuera de concurso y me abro... Te lo va a valer. Me abro espacio para tres. Los caballos hay fuera de concurso, tienes toda la razón. Mis tres son Richard Ríos, Daniel Muñoz y Davinson Sánchez. Davinson, está bien. No, y muy bien. Richard Ríos y Davinson. Es que esos son los míos, pero a mí... Entonces, yo también. Me mando a abrirme la competencia y el mismo también. Ya no. Ya perdiste el año. El top 3 de Colombia en esta Copa América, para que ustedes nos den su opinión. En el numeral Saquelargo Win, ¿cierto? El mío, sin ninguna duda, James Rodríguez, número uno. El número dos, el jugador que mejor ha jugado la Copa América. Después de James Rodríguez, impasable, intachable, rápido, ágil, con la pelota en los pies. Siempre la hace bien. Inclusive, le corrige errores a sus compañeros, el señor Davinson Sánchez. Y te digo algo, eso nunca me pasó en el colegio. Siempre soñé con que algún día me llamaran para eso, pero mi conducta no daba, que era mención de honor. No daba mención de honor. A mí nunca me tocó, porque mi conducta... Davinson Sánchez, para mí, el top 2. Yo le daría... El top 3. ¿Sabes a quién le daría yo una mención de honor? A Camilo Vargas. Sí, pero no ha tapado. No, pero cuando lo han exigido, ha respondido. A ese muchacho lo han exigido. Pero Camilo nos ha tapado. La última jugada contra Brasil. Si no es por Camilo, perdemos el partido. Pero su padre no está arriba, hombre. La verdad, Camilo Vargas está como Cheyla en la Copa América. No, 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 Camilo. Si estuvo contra Costa Rica. Pero ¿por qué quieren pelear el domingo? Hoy es domingo, no peleemos un domingo. Pero la verdad, está de vacaciones Camilo Vargas en la Copa América hasta ahora. Pero ¿cómo vas a decir eso? Pero si en cuatro partidos se ha atajado tres pelotas. Es que ese es... Pero en cinco pelotas decisivas, determinadas. Aquí nos hemos cansado de decir... Aquí nos hemos cansado de decir que el arquero de equipo grande no necesita atacar 10. Con una que saque por partido, definitiva, es arquero de equipo grande. Pero con Brasil, la verdad, no tuvo actuación. O sea, todo bien, yo lo quiero mucho. Pero la verdad, hay jugadores que han cumplido más porque tuvieron más acción. Pero por supuesto. Pero más participación en el juego. Yo a Camilo no lo pongo en el podio ni en el top cinco. Y no le ha tocado trabajar. Pero Camilo, cuando lo han exigido, ha respondido. ¿Pero qué? En tres pelotas. Lo exigieron muy poco. En tres pelotas. Pero bueno, si le voy a... Entonces, si vamos a dar diplomas olímpicos, yo le doy un diploma olímpico a Abinson Sánchez. Porque no lo metí en el podio. Porque prefiero a Muñoz y a Ríos. Me gustan más esos jugadores. Pero es que lo de Abinson ha sido impresionante. Para mí es el dos. Para mí es el dos. Y Richard Ríos el tres. Porque Richard Ríos, entre otras cosas, sentó a Mateus, que es un hijo de Lorenzo. Sentó a Mateus. Y ha sido un jugador extraordinario. Me encantó que Luchito hubiera hecho gol ayer, por ejemplo. Y eso creo que lo va a motivar para la semifinal. No sé por qué tengo la impresión de que Luis Díaz va a ser la figura de Uruguay-Colombia. Tengo la pequeña impresión. Pero bueno. Ojalá. Numerancia, Cargobin. Su top tres de Colombia en esta Copa América 2024. Bien, chicos. Proseguimos con... Hay que... Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Listo. Tenemos una... ¿Cuántas pausas nos queda? A ver. 6-22. ¿Cuánto me quedan? ¿Dos o tres? Quedan dos pausas. Perfecto. Entonces vamos al partido de Uruguay y Brasil. Partido intenso. Jugó mejor Brasil. Tuvo, digamos, un dominio mayor del juego. Y lo que decía Mariano, o sea, se cae... Se cae un poco a pedacitos la defensa de Uruguay. O sea, Nández y... Yo no sé si... Creo que Nández y... Araujo. Y Araujo son los dos mejores jugadores de los cuatro. Araujo, sin duda. Oye, además tiene con sobrecarga a Viña, por izquierda. Se ayuna en el entretiempo. Es que esa es la cosa. Viña es un gran jugador de fútbol. Y dijo, en la rueda de prensa, dijo Bielsa, si no lo saco... O sea, está en la fase previa de la distensión. No desgarro, distensión. Entonces se lo sacó por sobrecarga. Sí, sí, sí.